Liliana hace llorar a Dania por decirle que se ponga a barrer. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Recientemente, Dania mencionó que ella se pondría a barrer. No obstante, en ese momento se encontraba entrenando. Y fue en ese momento cuando Liliana le fue a decir que ya era hora que hiciera lo que dijo previamente que haría. En este caso, hacer un poco de aseo. Dania dijo que en un momento lo hacía, pero posteriormente se puso a llorar con Carmona, puesto que afirmó que ella siempre respeta a sus mayores, dando a entender que no le respondió, pero que le afectó la forma en que le dijo eso enfrente de todos. Ante esto, Carmona simplemente la abrazó, pero en redes sociales comenzaron a hablar de que Liliana realmente no le dijo nada de forma grosera, sino que ella habla un tanto fuerte, pero que en ningún momento le faltó al respeto. Y que Dania tendría que tomarse las cosas un poco más tranquilas. Pero así como hay gente que opina esto, hubo otros que mencionaron que tal vez no era la manera de abordar a Dania. Lo que es un hecho es que poco a poco las cosas se están saliendo de control, de que no hay un equipo claro, y que al menos por ahora, Dania se sintió bastante aludida por la forma en que Liliana la abordó. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que la forma de decir las cosas de Liliana no sea la correcta? ¿O por el contrario, crees que Dania fue bastante sentimental? Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.